¿Cuál es la oración verdadera? Dios quiere que nosotros oremos y quiere escuchar nuestra oración. El Señor está muy interesado en escuchar tu oración. Pero no solamente escuchar tu oración, sino conceder tu oración a ti mismo. ¿Sabes que hace unos cuantos días, Marilu y yo, estábamos orando por el avance en este lugar? Porque sabemos que es muy importante el avance de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Yo sé que Dios está preparando levitas para este lugar. Y Dios nos bendijo con los levitas que vinieron a este lugar de este día. Precisamente le da la palabra en Sábado 5, 4. Y vamos a esa palabra, por favor. ¿Cuántos se gozaron ahorita en el avance? ¿Qué bendición me habrá que estar en medio de la alabanza? ¿Qué bendición me habrá que estar en medio de la alabanza? Yo me pierdo en la alabanza, créanme que me voy a estar en el tercer cielo. Me gustaría leer todo mi Señor cuando estoy en la alabanza. Mira lo que dice en Sábado 104. Estar pues, estar por su pueblo con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. alabarlo de decir su nombre porque Jehová es bueno para siempre. Es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. David nos decía alabar a Jehová con acción de gracia. Qué maravilloso son nuestros momentos cuando estamos adorando al Señor con acción de gracia. ¿A mí? Es un placer adorarte. Es un placer glorificar su nombre. Por eso no pares de alabar a Jehová de los ejércitos. Donde quiera que estés alaba al Señor. No importa en qué parte te encuentres. Alaba a tu Señor. Glorifica a tu Señor. No te canses de alabarlo. Porque cuando tú lo alabas Él se aclara de tu alabanza. ¿A mí? Aparte Él te ofrece que en medio de la alabanza Él te va a liberar. Hay algunos momentos cuando tú estás alabando. Viene un llanto y ahí ese llanto Dios te está liberando. Dios te está sanando. Ha habido muchos milagros en medio de la alabanza. Por eso cuando estés en medio de la alabanza díganse gracias. Gracias porque me estás liberando. Gracias porque me estás sanando. Gracias porque estás haciendo algo en tu vida. Gracias Señor. Agradece al Señor. Estás conmigo. Amén. Vamos a orar para empezar con la palabra que Dios me ha dado para ustedes y para mí. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a su Santo Espíritu porque se encuentra en este lugar. Señor, gracias Todopoderoso, Cordero de Dios y Morado. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, gracias por tus bendiciones que nos has dado, Dios. Y aún gracias Señor, por las bendiciones que todavía nos vas a dar, Señor. Porque sabemos, Dios, que todavía nos vas a beneficiar nuestra vida, Dios. Dios, en estos momentos yo te pido, Dios, que abra nuestros entendimientos, Dios. Te pido en estos momentos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que en estos momentos, Señor, las conciencias sean abiertas, Dios, sean desatadas, Dios Espíritu Santo. Señor, toca los corazones, Señor, tócanos a cada uno de nosotros y bendícenos en gran manera, Señor, necesitamos más de ti, Dios. Necesitamos, Señor, que nos sigas llenando de tu presencia, que nos sigas dando más de ti, Padre amado. Señor, vengo tomando el poder, la autoridad de que tú me has dado, cordero de Dios ignorado. Y vengo acando a los perfuentes, Señor, a los espíritus mundo, Dios, a toda oposición, Señor, que quiera venir en contra de nosotros, Dios, a todos rojos, vengo acando, Señor, con el poder de tu bendita, sangre, cordero de Dios ignorado. En el nombre de tu Padre Jesús te damos gracias, Padre, por tu espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Amén. Vayámonos a Filipenses 4, del 6, al 9. y la palabra de su Señor Jesucristo, por nada de Dios, no estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras decisiones delante de Dios, de toda oración y luego con acción y de gracia. So the word of God says, the word of God, 4, 4, 6, it says, don't worry about anything, instead pray by anything, tell God what you need and thank them for all he has done. y la palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Then you will experience that peace which exceeds anything we can understand and peace will guard our hearts and our minds as we live in Christ Jesus. Por lo demás, hermanos, todos los que en verdad, en verdadero, todos los que o todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno, si algo digno de alabanza en esto pensar. And then it says, and now, brothers and sisters, one final thing, fix your thoughts on what is true, what is honorable, what is right and pure and lovely and admirable, think about things that are excellent and worthy of praise. Muchas de las veces nosotros estamos angustiados, estamos preocupados, cuantas veces las cosas de este mundo nos están afligiendo. Most of us at times are worried, we're comfortably stressed out about things of this world. peticiones que ustedes y yo hemos hecho al Padre Celestial que algunas de las personas se quedan preocupados porque no han recibido esa petición. Es bien importante que tú entiendas que tienes que esperar en el Señor cuando tú pides algo. A Dios no le gusta que tú te angusties, no le gusta que tú te preocupes. Él lo que quiere es que tú tengas paz, que tú le creas realmente que Él te va a contestar la petición porque es necesario que tengas paz. Es necesario que tú estés tranquilo porque es necesario que tú guardes tu corazón. Cuando tú te preocupas estás lastimando tu corazón y no es bueno que tú estés preocupado. porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice guarda tu corazón porque de ahí manda la vida. Mira, hay personas que se han muerto de un paro cambiando por causa de la preocupación por causa de que no guardó paz en su corazón. Dice en el 8 por lo demás hermanos todos los que lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es bueno lo que es el buen nombre si hay virtud si hay virtud tenemos que pensar lo bueno tenemos que pensar positivo no podemos estar pensando en lo negativo siendo hijos de Dios si el enemigo te trae cosas negativas tú tienes que pararle el enemigo el enemigo no quiere que tú tengas paz no quiere que tú tengas tranquilidad no quiere que tú estés bendecido y siempre va a tratar de gustar la forma de robarte tus bendiciones hay muchas personas que no quieren estar en un solo lugar se sienten angustiadas se sienten preocupadas ¿sabes por qué? porque piensan que en esa edad Dios no les escucha y andan buscando iglesia andan trincando de un lugar para otro pero no es serio no es mucho lo que pasa es que la persona no tiene fe la persona no se afirma la persona siempre está preocupada y está angustiada entonces eso le roba las bendiciones la angustia viene de parte de Satanás y es necesario que tú y yo empecemos a parar a Satanás y empecemos a decirle que se quiten de nuestro lado tú tienes que contra la palabra contra la palabra de Satanás empezar a hablar con la palabra de Dios y tienes que dejar las cosas que no son como si fueran cualquier cosa que tú le pidas al Señor todas esas cosas te las puede dar Dios pero el Señor siempre va a tratar de hacerte creer que no te lo mereces ¿cuántos siervos de Dios hacen las iglesias de pedidos acordados con dones contra dientes y en el enemigo siempre les está diciendo que no están aptos que no saben cómo hacerlo y trata de confundir a la persona ahí viene la confusión y la mentira del diablo vayamos a Filipenses a Filipenses 4 en 9 dice lo que aprendisteis recibisteis oísteis y visteis en mí esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros lo que aprendisteis ¿cuánto aprendemos en las iglesias? ¿cuánto aprendemos de la palabra de Dios en la Biblia? ¿cuántas predicaciones escuchamos por la radio por intervención por la intervención hay tanta comunicación hay tanta palabra la palabra tiene que ser viva en tu vida no tenemos que poner por obra tenemos que crecer espiritualmente no nos podemos descargar porque el enemigo te está enunciando porque el enemigo te está engañando y el enemigo te quiere robar por eso es necesario que empieces a tener paz con Cristo empieces a tener fe ya creerle a Dios que Él va a ser lo que te has pedido vayamos a la primera de Cristo a los 16 5 del 18 al 24 y dice la palabra de Dios es así dice se da gracia en todo porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús no empareis al Espíritu no menosprecéis la profecía cuántas de las veces el Señor nos profetiza y muchas personas no creen en la profecía las personas o sea lo toman como un juego lo toman por un momento lo toman por una emoción piensan que las profecías del Espíritu Santo a través de nosotros no son una manera y el enemigo ahí está engañando la mente del hombre porque el enemigo lo que quiere es que tú no creas y que tú no puedas recibir esas profecías dice no pague el Espíritu de Dios sabes por qué dice esta palabra aquí por la incredulidad por la falta de fe contristados al Espíritu de Dios y qué es lo que pasa en tu vida te empiezas a sentir muerto espiritual empiezas a sentir sequía empiezas a sentir desánimo la gente a muchas de las personas están buscando nada más que les estemos mirando las emociones pero Dios no quiere motivarte tus emociones Dios tiene que eres verdadero que eres real que eres poderoso que puede ser cualquier cosa eso es lo que quiere Dios que nosotros creamos que no estemos en nuestras emociones que veamos la gloria de él que veamos su poder que miremos sus sanidades que miremos daños de nosotros es necesario que nosotros empecemos a pararnos bien sobre la roca y no permitamos que el Dios nos sigue engañando por eso Dios te dice y Dios me dice a mí no conquistes mi espíritu no conquistes mi espíritu se siente muy feo cuando tú y yo conquistamos al espíritu de Dios te lo digo por experiencia yo no sé si alguna vez has conquistado al espíritu de Dios yo sigo conquistado soy esta y yo siento muy feo cuando yo conquisto al espíritu de Dios yo no me puedo traer a mí misma yo siento cuando el espíritu de Dios está triste conmigo yo siento cuando el espíritu de Dios está molesto conmigo y sabes por qué se molesta conmigo porque hay momentos que yo no le creo hay momentos que yo me conquisto hay momentos que me desanimo por eso yo hablo por eso yo conquisto la espíritu de Dios porque muchas de las veces nosotros pensamos las cosas de diferente manera queremos las cosas a nuestra manera pero no creemos que él lo va a hacer a su manera de y aquí es donde nosotros fallamos no le damos su primer lugar a él queremos hacer las cosas como si realmente nosotros fuéramos tan sabios y sabios solo empecé solo empecé hay momentos que yo quisiera cambiar unas personas de cuando todo en esta lideración la persona se ha liderado completamente ya momentos que me desespero pero el Espíritu Santo me dice no conquistes mi espíritu porque no vas a ser tú lo voy a ser yo Olivia yo soy pintando las mentes yo soy pintando a mis hijos tú solamente tienes que declarar una palabra y creer que ya fue hecho sabes que el enemigo nos está mirando a ver aquí ahora nosotros cometemos un error y quiere que bombardea es necesario que estemos alertas es necesario que no estemos escuchando la voz del enemigo y sabes por qué pasan todas estas cosas por descuido de nosotros porque muchas de las veces nosotros salimos sin orar nos olvidamos de que tenemos que orar antes de salir de casa estás conmigo te ha pasado esto entonces tenemos que tener más cuidado más ahora que nunca los tiempos no son buenos se están poniendo las cosas de peor en peor y si ustedes y yo no nos podemos hacer con Dios y no nos agarramos de la mano de Dios el enemigo nos puede tumbar porque la palabra de Dios nos dice que aún los escogidos podemos ser engañados has escuchado esta palabra si tú y yo somos escogidos estamos expuestos a que el enemigo venga y nos tumbe no importa pudiera pasar eso Dios tengo el de levantar pero preferible que no te caigas que no me caiga que no nos restaremos preferible si estamos a tiempo de que nosotros nos pongamos mejor agarrándonos de Dios y no permitamos que el diablo nos robe nuestras bendiciones sino a lo contrario sino a lo contrario empieza a levantar al enemigo tus bendiciones que él te ha robado sabes que si te puedes hacer una cuenta y te pones a meditar que tanto te ha robado Satanás te vas a sorprender haz una lista y te vas a sorprender de todo lo que el diablo te ha robado es siempre que empiezas a reclamar lo que el diablo te ha robado no podemos permitir a Satanás que nos siga robando tú y yo tenemos el poder tú y yo tenemos el poder y él tiene que estar bajo nuestro poder sabes por qué diablo se roba nuestras pertenencias y lo que es de nosotros porque nosotros se lo permitimos aún con nuestra propia boca a veces hablamos palabras que nos entrelazamos y él está preso a ver a qué horas tú hablas o ver a qué horas tú haces algo que no es agradable delante de Dios ya no podemos estar jugando a los cristianitos tenemos que ser cristianos auténticos el camino de Dios es muy angosto el camino de Satanás es ancho las cosas no se van a mejorar déjame decirte que las señales ya están vistas ya no podemos estar jugando a la iglesina tenemos que estar en serio yo estoy muy preocupada por las cosas que Dios me está mostrando en visiones y en sueños me ha mostrado personas embarazadas con serpientes ha sido sueño para sueño cristianos pastores ministros y esto es verdad sabes que en la palabra de Dios habla de los huevecillos de Ashby son los huevecillos de la serpiente más venenosa y esos huevecillos vienen a afectar tu vida porque son las más generacionales de tercera y quinta generación tenemos que empezar a cortar esas mansiones tenemos que empezar a hacer cambios en nuestras vidas para que el enemigo no siga no siga dañándonos más tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo empiece a ganar a través de nosotros para que tú y yo podamos libertar a otros y sanar a otros hay mucho pueblo perdiéndose hay mucho pueblo siendo engañado en iglesias con pastores y ministros que están pegándonos tan certificados es triste decirte esto pero es la verdad a la gente le gusta mucho que le apagas en el pecado son muy pocas las personas que estamos buscando realmente la santidad de Dios si tú miras a un caído levántalo ahora dame la palabra de Dios aún no hay cristianos caídos hay cristianos que han conquistado el Espíritu de Dios motivarlos a que se levanten motivarlos a que se santifiquen motivarlos a que busquen el rostro de Dios motivarlos a que empiecen a orar dejes que hagan un esfuerzo hay que hay que enseñar a los que no pueden hay que motivarlos hay algunas personas que las tienes que agarrar de las manos y las tienes que motivar para que se puedan levantar tú y yo somos el canal para llevar la salvación a muchos tenemos que levantarnos los tiempos son cortos si te das cuenta como los años están corriendo tan rápida esta es una de las señales de que el Señor ya viene pronto por eso Dios está pidiendo y exigiendo que nos santifiquemos y que no dejemos pasar desapercibido la santificación nosotros es tiempo de buscar el rostro de Dios es tiempo de empezarte a limpiar es tiempo de empezar a confesar tus pecados delante de Dios hay pecados ocultos todavía en nosotros hay pecados escondidos todavía por eso Dios te manda y me manda a que busquemos al Señor en tu recámara dice lo secreto es la manera más 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 especial que Dios toma en cuenta cuando tú y yo nos metemos a nuestra recámara y clamamos a Dios y le pedimos a Dios Señor velame cuál es el pecado que yo tengo oculto y escondido yo no quiero conquistar tu Espíritu yo quiero seguir en tu Espíritu yo quiero vivir para ti Señor yo quiero hacer lo mejor para ti Dios yo quiero mirar tu rostro Señor quiero que el día que me llames poder estar en tu presencia sabes que tú y yo sabemos cuánto vamos a partir de este mundo estamos preparados realmente el día viernes estuve con una familia a las doce del día me habló una una gracita de esta familia yo ya había orado por la mamá de esta familia el Señor el Señor un mes antes junto a sus hijas y la mamá empezó a pedir perdón a sus hijas a sus miedos Dios estaba preparando esa mujer porque le iba a partir el día el día viernes me habla una de sus hijas me habla llorando y me dice mi mamá está ya no quiere comer mi mamá ya no hago ¿qué hago? estaba llorando en una desesperación el Espíritu Santo me decía dile que ya no voy a llamar a mi presencia yo me detuve por un momento y me callé porque no es fácil decir a una persona sabe usted que me vaya a morir yo tuve que parar un poquito para poder yo realmente poderle decir esto a esta persona y empecé a hablar y decirme esta palabra y le dije después de hablar con ella el Señor demuestra que tu mamá va a morir ya se llama la mamá y la ella después de cuatro horas la mamá falleció yo tenía una salida de jugar pero si no me detuvo Dios me hizo ir hasta la casa de esa familia y me dio palabra para toda la familia sabes que es necesario que nosotros estemos preparados para cuando uno de nuestros familiares salga de este mundo es necesario que nosotros estemos preparados aún para ir a consolar a los cristianos que están en el mundo hay muchos cristianos que han fallecido y muchos no han estado ahí muchos de los cristianos que debemos estar con ellos a veces no estamos ahí es necesario que nos unamos con ellos también porque la palabra de Dios nos dice que en todo tiempo estemos orando lo somos por los otros ¿amén? ya no interesa que nos preparemos para mañana nuestro Señor Jesucristo vayamos a 1 Tessalocenses 5 18 24 ¿hayan leídos eso? sí ok bien ya lo vimos esperando nosotros tenemos que empezar a creerle a Dios ¿cuántas peticiones cuántas oraciones cuántas cosas tú le has pedido a Dios y están detenidas esas oraciones es necesario que empieces a limpiar los cielos primeramente porque sabes que cuando tú estás orando hay espíritus en los aires donde el enemigo está deteniendo tus oraciones tienes que empezar primeramente limpiar los aires pedirle a Dios ángeles que abran los tres cielos por eso es que muchas veces tus oraciones no son conseguidas no son escuchadas cuando tú vas y oras también por alguna persona que hay ministros tú tienes que ver la gloria de Dios tú tienes que ir confiando confiando de que Dios te va a respaldar no puedes ir con incredulidad tú tienes que ir creyendo que va a suceder un milagro en la vida de esa persona porque Dios ya te dio el poder y te dio la autoridad ya te dio la unción para que lo hagas cuando estés mirando gente con necesidad y lo estés sintiendo no te quedes parado no te quedes detenido ven y ábrele de la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos dice ir y hacer discípulo a toda criatura sabes que cuando vuelve a una persona a Cristo tú alegras el corazón de Dios es necesario que nosotros estemos motivando el corazón de Dios es necesario es necesario que le arrematemos a las personas que están atrapadas que están enlaceadas que están desclavizadas no podemos callar tenemos que hablar hay mucho cristiano por muerte espiritual hay jóvenes que van a las iglesias porque los dominan los padres tenemos que ensatar esos jóvenes tenemos que pedir a Dios que el corazón de ellos se vuelva al corazón de Dios porque ahorita las cosas que están sucediendo en este mundo todo lo que está ahorita se está documentando en este mundo el enemigo se está atrapando de una manera subliminal de una manera estratégica se está llevando a muchos jóvenes los está confundiendo les ha sido ofrecimientos que parecen buenos pero son malos hay muchos cristianos jóvenes que están cayendo por eso es necesario que nosotros nos levantemos y que nosotros hablemos la palabra de Dios brindemos que brindemos Dios nos dio un espíritu de valentía tenemos que ser agresivos tenemos que pelear contra el enemigo no tienes que ser pasivo no tienes que ser tranquilo tenemos que ser agresivos arrebatar el diálogo que se ha robado arrebatar familias hijos amistades vecinos tenemos que hacerlo porque ese es el trabajo tuyo y es mío no podemos quedarnos atorados tenemos que empezar a desear más no te conformes con lo que ya le dio Dios pídele más él te puede dar más él te puede dar más te puede haber un espíritu de milagros cosas mayores puedes hacer eres un hombre solamente es que tú se lo pidas y cuando tú le quieres a Dios teniendo fe creyendo que te lo va a dar vas a suceder de tu vida estás conmigo empieza a experimentar los milagros empieza a atorar a la gente y empieza a dejar esa vida en ellos tienes que ser un ministro de Dios no solamente una oveja tienes que llegar a ser ministro de Dios porque es mucha la mía pero hay muy pocos obreros conviértete en un obrero motiva de ti mismo empieza a declarar que tú puedes declarar que tú no puedes hacer empieza a declarar las cosas que no son como si fueran al encargo de que estando eres y vas a ver la muerte de Dios estás conmigo declaro creelo ponlo por obra hay muchas personas que han sido dañadas espiritualmente les han dañado su corazón sabes que nosotros tenemos que caminar por el rechazo el rechazo es muy común en todo ser viviente escuchaba una predicación de Kashinuna y me impactó tanto porque él estaba hablando a los jóvenes sobre todo a las mujeres y decía joven tú tienes que entender que de todas formas vas a ser rechazada si el novio te pide la prueba de amor y tú le entregas la prueba de amor te va a rechazar pero si no le entregas la prueba de amor también te va a rechazar entonces es preferible tomar la decisión de no darle la prueba de amor porque el novio está rechazada ¿cuántas veces también hay personas que les ofrecen les ofrecen droga a los jóvenes hay jóvenes que rechazan la droga y ¿qué es lo que pasa? ¿los empiezan a criticar? ¿los empiezan a rechazar? pero igualmente si todo en ropa también van a ser rechazados en sus casas entonces es preferible tomar lo bueno y no tomar lo malo aunque te rechacen preferible que las amistades malas se alejen de ti y te quedes con las personas buenas que te aman porque una persona que no te ama te va a inducir al mal y te rechazan de todas monedas preferible que te rechacen ellos y no que te rechacen las personas que te aman estás conmigo estás dejando conmigo tome en cuenta entonces que es necesario que te des cuenta que aunque te rechacen no importa mira hay personas en este lugar algunas que hacen fuego porque sintieron el rechazo de ayuda de los miembros de ti y esto ocurre mucho en las iglesias pero se van a otra iglesia y a ellas pueden hacer lo mismo y pueden hacer rechazadas y se pueden ir y así andan sucesivamente porque no puedes sobrellevar el rechazo es bien importante que tú sujetes el rechazo y no tomes tan a pecho sigas adelante y sigas adelante y mira hacia adelante y no mires hacia atrás porque si tú volcas para atrás en vez de dar pasos hacia adelante vas a dar pasos hacia atrás y vas a retroceder y en vez de crecer espiritualmente todo lo ganado lo vas a perder esto es conmigo algunas de las personas no han creído que Dios ya te salió que Dios ya te salió que Dios ya te liberó ¿sabes qué pasa? cuando tú no crees los espíritus vuelven y vuelven a quitar dentro de la persona porque por la eternidad tú tienes que siempre declarar yo ya soy libre yo ya soy sano porque Cristo me liberó el enemigo quiere que estés enfermo que estés cansado que estés angustiado que estés preocupado y es tiempo de que tú rechaces todas esas cosas no te van a traer paz no te van a traer realidad y siempre vas a estar renegando y no vas a poder seguir las visiones del Padre por eso yo te invito por eso yo te invito a que todo lo que te enseñan para bien lo aprendas y lo pongas por ahora vamos a terminar con esto si tú todavía estás falto de fe si tú estás todavía callando y tienes angustia y todavía tus problemas no los puedes solucionar porque le has pedido a Dios pero no has confiado en que Dios ya quiere hacer lo que tú le has querido y por falta de la incredulidad por falta de la fe estás detenido estás atorado a la mujer estás pidiendo algún don estás pidiendo alguna bendición para tu vida estás pidiendo cualquier cosa y no ha cumplido Dios no es que Dios no te quiera cumplir él quiere dar mucho más de lo que tú le has pedido pero hay algo que te está deteniendo hay algo que te está robando y es necesario que ahora tú le digas a de mí yo voy a permitir que me des más ya no te voy a permitir que me de esa angustia ya no te voy a permitir que me quites mi paz ya se te acabó el tiempo tú tienes que tomar la autoridad tú tienes que tomar esa decisión o te quedas con esa angustia o Dios no te sacas fuera de ti y se entregas a Dios para que Dios haga lo que tenga que hacer con él es tiempo de que de la tristeza algunas personas se siguen quejando y en medio de la quejadera el enemigo se roba tus bendiciones también cuando nos quejamos estamos 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 haciéndonos a Dios porque creemos que Dios no nos escuchó por eso de quejarte yo creo que a todos Dios nos han besido y nos ha mostrado que tienen muchas cosas que darnos Dios ha hecho milagros en tu vida y lo ha hecho en mi vida también pero puede ser mayores cosas en tu vida por eso si tú quieres algo hoy es de vida quieres algo más en tu vida Dios puede darte mucho más pero tienes que dar esa falta de fe tienes que dar la tejadera tienes que dar incredulidad tienes que decir ya basta y empezar a aspirar más más no puedes ser conformista no te conformes con lo que Dios haga solamente porque gana mucho más que darte vamos una pastor me puede ayudar que alguno de los luchadores que se atacaron para el medio de la alabanza también va a venir más restauración más sanidad salud por este enfermo en esta verdad salud todavía Dios no ha sanado porque tienes dudas porque quizás no ya has creído Dios no